Tengo un jueguecito que ya conocemos Nuestro amigo el jueguecito de moverse, saltar y tener un fondo Con música Tenemos esto de momento y yo ahora lo que voy a querer es que en vez de mover el personaje Como hago aquí, en vez de eso se mueva el fondo Porque yo lo que quiero es que mi personaje se mantenga aquí y conforme avanzo el fondo se desplace Eso básicamente es scroll Y la forma de hacer scroll, antes de que lo hagamos físicamente La forma de hacer scroll consiste en Si esta es mi pantalla, yo en realidad querría simular que mi pantalla es una ventana que se desplaza por una zona más grande Esto es lo que yo querría simular Si lo voy a hacer por software, lo que significa es que lo voy a hacer yo a mano programando Si yo tengo un tilemap que sea todo esto, unas montañas Y yo lo que quiero es que se vea que mi imagen se desplaza por esas montañas Lo que tengo que hacer es, en un fotograma, dibujo esto Todo esto Y cuando me desplazo a la derecha Lo que tengo que hacer es, como mi ventana se va a mover aquí Es dibujar todo esto entero otra vez Es decir, vuelvo a dibujarlo todo Para que esté en la nueva posición Simplemente Yo lo voy a hacer de forma simplificada en este caso Utilizando EasyTilemap Pero esto, normalmente cuando uno quiere hacerlo que vaya mejor Tiene que hacer otras cosas Como por ejemplo, aprovechar que ya está dibujado en memoria Y ir copiando los bytes uno a uno El siguiente hacia atrás Para que se desplacen todos hacia allá En lugar de copiarlos desde la memoria otra vez aquí Que será bastante más rápido ¿Vale? Ese tipo de cosas se pueden hacer Pero ahora no me preocupa Ahora quiero que veamos cómo funciona esto EasyTilemaps, en concreto Si esto fuera mi tilemap Veréis en la documentación que tiene sus restricciones En concreto Una de las restricciones Es que yo no puedo poner un tilemap muy grande Porque estoy utilizando números de 8 bits Y de hecho no solo es que sean de 8 bits Sino que tienen restricciones en cuanto al tamaño Así que voy a crear un tilemap de 166 tiles De ancho Que como sabemos son de 4x4 píxels Y en la pantalla yo voy a pintar 40 Que es lo que me cabe De modo que cuando empiece Pintaré los primeros 40 tiles Y por tanto yo le tengo que dar Esta posición Que es donde empieza el tilemap Esa posición en la memoria Le tengo que dar un ancho de 40 El alto va a ser de 17 Que es lo que tiene este tilemap Y le tengo que decir Que quiero dibujar Desde la posición 0,0 del tilemap La primera Quiero dibujar 40 de ancho 17 de alto Y este tilemap tiene 166 Y esta primera posición La voy a pintar al principio De la memoria de vídeo En C0,0,0 Esos son los datos Que yo le doy Al tilemap Es prácticamente lo mismo Que le estaba dando ahora Que yo tenía ya Mi tile recortado a 40 El tilemap Ahora le digo Vale, píntame 40 de ancho Pero el tilemap tiene 166 No tiene 40 Cuando mueva Y quiera pintar la siguiente posición Es decir Cuando yo me mueva a la derecha Lo que querré pintar es esto Para pintar eso Que es desplazarme un tile Hacia la derecha Lo que voy a hacer es desplazarme un byte Hacia la derecha Y decirle que el tilemap empieza aquí En vez de aquí Así que el puntero Que me dice Aquí empieza el tilemap Lo moveré uno a la derecha Y le diré Ahora empieza aquí Y sigue teniendo 166 de ancho Con lo cual Esos 166 de ancho Acaban aquí En vez de aquí Que es donde acababan antes Así que pintará todo esto Pero claro No va a pintar los 166 Porque le diré que pinte 40 Hasta aquí Y cuando tenga que pintar la segunda fila Empezará aquí Porque los 166 acaban aquí Y le tendré que decir igual Como ahora esta es la primera posición De mi nuevo tilemap Que lo que he hecho simplemente Es mover el puntero Le diré que esta es la posición 0,0 Evidentemente Y que pinte 40 por 17 Eso es lo único que voy a hacer Y veremos Y veremos Que eso que es sencillo Tiene sus complicaciones Dime No vamos a llegar al final Es así de sencillo Y no vamos a llegar al final Porque si no Nos salimos Y no queremos salirnos del tilemap Llegaremos hasta 166 menos 40 Directamente Bien Vamos a ver Cómo está mi programa Ahora mismo Tengo esta estructura de ficheros Que veis aquí Y básicamente Mi estructura de ficheros Ha variado ligeramente Desde la última vez Voy a poner el main Y veréis que en main Tengo Una función a la que he llamado Initialize Que es donde he puesto El código de inicialización Ahí deshabilito el firmware Cambio la memoria de vídeo Pongo el principio de la canción Todo ese tipo de cosas Este es mi código main Donde llamo a inicializar Y luego tengo mi loop Principal Y veréis Que en el código de inicializar Aquí tengo Lo que dibuja el mapa Que esto está definido En otro fichero Hay un inicializar Y un draw Esto está aquí En map En map Tengo el inicializar Que el inicializar Lo que hace es establecer El tileset Que voy a utilizar Y el draw Que es esto que está aquí Es lo que me pone Primero el puntero Al tilemap Este es el puntero Al inicio El que tengo que desplazar Ese de ahí Esto de aquí Es la posición de memoria de vídeo Donde lo pinto En C000 Esto es Las coordenadas iniciales Las coordenadas 0,0 Esto de aquí Es el ancho 11 por 28 Que son 17 en decimal Y 28 es 40 Esto es ancho por alto Y esto de aquí Es el tamaño en ancho Que tiene ahora mismo Mi tilemap Mi tilemap es de 40 de ancho Eso está así Porque Aquí en la conversión De tilemaps Estoy convirtiendo Este level 0 TMX Y Ese level 0 TMX Que lo tengo aquí Lo voy a sustituir Por este de aquí Level 0 66 Que vais a ver El aspecto que tiene El aspecto que tiene Es simplemente El tilemap ampliado Esta ventanuca De aquí arriba Es un poco molesta Vale Como veis Esto es el tilemap Con 166 De ancho Bien Eso Lo voy a convertir Ahora Así que le digo Que quiero El level 0 TMX Subrayado 166 Se va a seguir llamando Igual Level 0 Lo va a convertir En niveles Exactamente igual ¿Qué había dicho yo Que había que hacer Antes de hacer esto? El make clean ¿Por qué? Porque si ahora Como decía antes Si yo ahora hago Make Veréis que pasa Esto Que va a pasar Definición múltiple De nivel 0 ¿Por qué pasa esto? Si hago NSRC niveles Veréis que ahora Hay cuatro archivos Level 0 Level 0 Level 0 66 Level 0 66 ¿Por qué? Porque estos dos Es de la conversión anterior Que no se han borrado Y se siguen compilando Cuando yo hago make Y si yo ahora hago make clean En este estado Veréis que esos dos No se borran Aunque sean generados No se borran Porque yo he modificado esto Y se han borrado Los del 66 Que es lo que he puesto aquí Los del 166 Pero no los de level 0 Así que dejo esto Con level 0 Hago make clean Y veréis como ahora Si se borran Ahora es cuando pongo El 166 Para que se genere Solo este Bien Con esto ya tengo Mi nuevo Tilemap Pero tengo que hacer Un ajuste Para que todo lo que tengo Hasta ahora Siga funcionando Y es que le tengo que decir Que ahora mi nuevo Tilemap No tiene 40 De ancho total Sino que tiene 166 Eso en mi código Aquí en map Está aquí Este es el ancho Bien Voy a dejar de utilizar Estos numerajos sueltos Y voy a empezar A crear Constantes Voy a poner El ancho del mapa Aquí Bien La semana anterior Me visteis crear Constantes Utilizando punto Eq Punto Eq Map width Como a 166 Esto es equivalente Si yo pongo Directamente Map width Igual a 166 En el lenguaje De este ensamblador Es lo mismo Que utilizar Eq Que es equivalence O lo que es lo mismo Una constante De modo que ahora Esto Lo puedo poner aquí Y ahora En vez de dejarlo Como 40 Es 166 Y si quiero Cambio esta constante Y se cambiará En todos los sitios Donde lo tenga Bien Siguiente paso Que querré hacer Esto de aquí Que es El nivel 0 Eso Va a tener que variar Es el puntero Así que Lo voy a llamar Bien Lo llamo puntero Al viewport Porque Viewport Es la forma Estándar De llamar A una ventana Que se desplaza Sobre una superficie Mayor Ahora mismo Esto Es una variable Que guarda Los dos bytes Del puntero A level 0 Y claro Ahora ya no puedo Cargar esto Así ¿Cómo cargo Eso ahora En HL? Decidme Yo Alguien que me lo diga Y escribo Mi variable Se llama Viewport PTR Está de aquí Y yo quiero Ese contenido Cargarlo En HL ¿Cómo lo hago? Así Esto de aquí Es válido Simplemente Como estamos guardando Un puntero El puntero son dos bytes El byte bajo Se almacena primero Y el byte alto después De modo que cojo El puntero A la dirección de memoria Donde estamos Ahí está el byte bajo En A Lo pongo en L En la siguiente byte Está el byte alto Que lo copio en A Y de ahí a H Bien esto es válido Pero hay una forma Un poco más rápida Y más guay De hacer lo mismo Precisamente Con HL Podemos hacer esto Y es equivalente Solo que esto Solo podemos hacerlo Con HL Y con DE No sé si con BC Creo que hay una extendida Que también lo permitía Bueno Esto Como es un registro De 16 bits Y le estamos pidiendo Que coja una dirección De memoria Va a coger esa dirección Y la siguiente Y lo va a cargar Directamente Bien Ambas formas Son válidas Ahora Esto Que yo he cambiado Tendría que funcionar Exactamente igual Que estaba funcionando Hasta ahora O tal vez no Ya sabemos Que aquí Las cosas Nunca son Lo que parecen Y que las cosas Petan Misteriosamente Bien Todo funciona Hasta ahora Tengo el mismo Tailmap Ahora lo que voy a querer Es ir redibujando Ese Tailmap Y para redibujar Ese Tailmap Este puntero Como hemos dicho Lo voy a tener que ir Desplazando Pero Quiero tener Un poco de control De ese desplazamiento Porque entre otras cosas No quiero pasarme Como hemos visto antes No quiero irme Fuera del Tailmap Así que lo que voy a Poner aquí Es Una variable Para controlar Cuál es el desplazamiento Vale Aquí voy a ir apuntando Cuánto me he desplazado En X Conforme mueva Y ahora lo que voy a necesitar Es crear Funciones Para mover O mejor lo voy a llamar O mejor lo voy a llamar Scroll right Bien Bien ¿Qué tengo que hacer? Como hemos dicho antes Para Hacer un scroll De mi Tailmap A la derecha Para mover Todo mi Tailmap Uno A la derecha ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sumar a la primera posición De memoria ¿Cómo? ¿Y cuál es esa posición De memoria? No A C0.0.0 No Voy a seguir pintando Siempre mi Tailmap En C0.0.0 Porque mi Tailmap Lo que yo dibujo Va a estar siempre En la misma posición De pantalla Lo que voy a hacer Es dibujar un Tailmap Distinto Otro trozo Del Tailmap No es correcto Este C0.0 Que tengo aquí Me dice Donde empiezo A dibujar En el Tailmap Pero también En la pantalla Si yo le digo Que me dibuje De este C0.0.0 Que quiero dibujar En C0.0.0 Empezando En las coordenadas 3.3 No me va a empezar En las 3.3 En C0.0.0 Me empezará En las coordenadas 3.3 Del Tailmap Y de la pantalla También Porque esto está pensado Para que podamos dibujar Trozos del Tailmap En su sitio Esto no es Lo que voy a variar Por eso Antes he hecho La reflexión previa Diciendo Que para poder pintar Otra parte del Tailmap Lo que tengo que hacer Es desplazar El puntero del Tailmap Este que he cambiado Tengo que decir El Tailmap En vez de empezar Aquí Tiene que empezar Aquí Viewport PTR Esto Tiene un puntero A donde ahora mismo Empieza el Array Del Tailmap Y yo lo que quiero Es empezar Un poco más allá Refrescando Esto de aquí Esta posición Esa de ahí Es level 0 Ese puntero Vale Este valor De posición De memoria ¿Vale? Y yo eso Es lo que tengo Guardado ahora mismo En mi variable Viewport PTR He guardado Lo que vale Level 0 O lo que es lo mismo Esta posición Y esa posición No sé cuál será Si fuera la 1000 Pues esto sería 1000 Que quiere decir Que yo ahora mismo Mi Tailmap Empieza en 1000 Si yo ahora le digo Oye mi Tailmap No empieza en 1000 Empieza en 1001 Él empezará a dibujar Con las coordenadas 0,0 Y con 40 de ancho Empezando en este Que es el de la derecha Habiendo desplazado De forma efectiva El Tailmap 1 a la derecha ¿Entendéis eso? ¿Queda claro? Vale Ahora la cuestión Para hacer ese scroll Es desplazar mi puntero 1 a la derecha ¿Cómo lo hago? Aumentando en 1 el puntero Vamos Código Extraer de HL En otros registros Como Ah no sé Lo que significa eso Explícate un poco mejor ¿Cómo que de HL? Yo aquí no tengo Nada en HL La función empieza ahí ¿Dónde está El puntero guardado? Si no sois capaces De contestar Es que Esto de aquí No está claro Esto de aquí Es una etiqueta Que identifica Una posición de memoria Donde se guardan Dos valores Y estos dos valores Son un puntero Esto es otra dirección De memoria ¿Vale? Aquí estoy guardando Una dirección de memoria La de level 0 La de la primera posición De Mi Tailmap Esto Puede ser Mil Perfectamente O lo que sea Lo que es Es donde empieza Mi Tailmap Y yo lo que quiero Es Que decirle Que mi Tailmap Ya no empieza ahí Sino que empieza Uno a la derecha Porque así Estaré moviendo El puntero De verdad Esta variable Es un puntero Guarda una dirección De memoria De hecho La voy a hacer Global Voy a compilar Y vamos a verla Físicamente Para buscarla Ya sabéis que Tengo mi fichero Minigame.map ¿Vale? Que busco Hago un cat Hago grep Y ahí me sale En la 19 a 7 De memoria 19 a 7 Bueno en realidad Aquí lo que no podemos Hacer es poner Un breakpoint Pero lo que haremos Es buscarla En la memoria 19 a 7 Esa Que está marcada Aquí Esa es la posición De memoria Donde estoy guardando El valor de Viewport PTR ¿Vale? Eso 19 a 7 Es lo que vale La etiqueta ¿Vale? Aquí tenemos dos partes La etiqueta Esta etiqueta Marca la posición 19 a 7 De memoria Y en la posición 19 a 7 De memoria Hay dos valores De W Que son Level 0 ¿De acuerdo? Y ahora los vamos a ver En cuanto el juego Ejecute 19 a 1 3 5 7 Esto de aquí Estos dos valores Es lo que vale Level 0 ¿De acuerdo? ViewPTR Que es la etiqueta Que he creado Vale 19 a 7 Que es esta dirección De memoria 19 a 7 Y el contenido Lo que hay En esa posición Es esto ¿Qué dirección De memoria es? A ver Está al revés Correcto Porque es Little Indian Quiere decir Que es la 0 7 7 E La posición 0 7 7 E De memoria Es donde empieza Mi tilemap Así que voy a ir A 0 7 7 E Y ahí veis Mi tilemap Lo veis En Asti Se ve bastante Claro Aquí empieza Es el primer byte Es el primer byte Donde empieza Mi tilemap El array Completo Con todos los datos Uno a uno De cómo pintar Cada tile Y ahí veis los tiles 8 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 Lo veis Y aquí se ve Más o menos la forma que tiene en cachitos de 16 O sea que esta Este es el primer byte Donde empieza Mi dirección de memoria del Del Time Cuando yo pinto 40 bytes de ancho Lo que hago es empezar por este Pintar 40 Y a partir del 40 Saltar a la siguiente fila Porque cada fila son 166 De modo que Pinto 40 Sumo 166 Y resto 40 Y ya estoy en el principio de la siguiente fila Pinto 40 Y continúo Y así pinto los 40 Del principio de mi tilemap Si quiero pintar Los siguientes 40 Desplazados 1 En vez de empezar en 77 O sea 77E 077E Que es esta posición Tengo que empezar aquí 077F Este es el primero que tendría que dibujar Para desplazar mi tilemap 1 A la derecha Este de aquí Y entonces estaría todo Con el primero Obviado A la izquierda Y entonces todo estaría desplazado A la derecha ¿De acuerdo? Y eso Recordemos Quien me está indicando Donde empiezo Es esto Aquí es donde me he guardado Donde empieza mi tilemap Por eso esto es un puntero Porque esta variable Que tengo aquí en memoria Me está guardando La posición de memoria De donde empieza mi tilemap ¿Vale? Esto es lo que tengo que cambiar A 077F Para que la siguiente vez Mi código Empiece a pintar En 077F Y entonces haya desplazado Uno a la derecha Así que lo que tengo que hacer Es coger El contenido De viewPTR Que es la dirección 1, 9, a, 7 Este contenido Que ahora mismo Es 077E Y sumarle uno ¿De acuerdo? Ese de ahí Ahora ¿Cómo cojo Este contenido De aquí En el ensamblador Y le sumo uno? ¿Qué cargo? ¿Cómo? Dime que yo Yo escribo Así tal cual Si estoy cargando esto ¿Qué valor es el que se carga en HL? ¿Cuál se carga? 1, 9, a, 7 O 7, 7, e 1, 9, a, 7 Si le pongo paréntesis Quiere decir ¿Dónde? ¿Aquí? Para incrementar Si le pongo paréntesis Si le pongo paréntesis Pero cuando hago esto Estoy cogiendo el contenido De 1, 9, a, 7 Y sumándole uno Esta instrucción es de 8 bits No está cogiendo Un puntero de 16 Está cogiendo De la memoria Está cogiendo Este byte Y sumándole uno No está cogiendo Estos dos bytes Como una dirección Y sumando uno ¿Vale? Con lo cual Solo modificaríamos este Que en este caso Funcionaría Porque pasaría A 7f Y estaríamos apuntando A la siguiente Pero en el segundo Incremento que hagamos Este pasaría A 8, 0 Y este No Bueno En el segundo Funcionaría aún Cuando esto llegase a ff Al incrementarse Pasaría a 0, 0 Y esto no pasaría a 8 Porque estaríamos incrementando Solo ese No los dos ¿De acuerdo? O sea que cuidado Con esto Que es fácil Confundirse Y pensar que así Puedes incrementar 16 bits Pero así solo incrementas 8 Otra solución Sí Así cargamos el contenido Sí Porque ahora mismo El contenido ¿Cuánto sería? El valor El valor exacto Que lo hemos visto ¿Cuánto es? 1, 9 a 7 O 7, 7, 7, E 7, 7, 7, E Correcto Bien Incremento HL Incremento HL Que eso sí que es un incremento 16 bits Vale Ah vale Vale Esto sería incrementar Hasta aquí perfecto El único problema Es que no hemos comprobado Si nos hemos pasado Nada más ¿No? Bien De momento No voy a añadir la comprobación Tenemos un map scroll right Lo que vamos a hacer Con este map scroll right Es Que esto lo haga Cuando pulsemos Una tecla A la derecha ¿No? Bien Para esto Vamos a crearnos Un map update Y para esto Vamos a hacerlo rápidamente Copiándolo de Zero Que aquí tenemos Las comprobaciones De tecla Como esto Ya escanea el teclado No lo voy a hacer otra vez Me pillaré Este cacho de código De aquí Miro a ver Si se pulsa la D Y ahora lo que voy a hacer Es un apaño A este cacho de código Esto que aquí Hacemos aquí Que es CP0 Es para comprobar Si lo que ha devuelto IskyPrest En A Es un cero o no Pero No nos hace falta Porque IskyPrest Ya deja los flags Puestos Como si hubiéramos hecho Este CP0 Con lo cual Nos lo podemos ahorrar Ahora que entendemos Mejor como van los flags Cuando llamamos a IskyPrest Si el flag Z Está activado Como es en este caso Es que no lo hemos pulsado De modo que podemos Directamente comprobarlo Si flag Z No está pulsado Y entonces aquí Sería Map Scroll Right Si pulsamos La tecla de la derecha Ahora solo nos queda Llamar a Update En el Main Que Probablemente no vamos a poder hacerlo ¿Por qué? Porque si pongo esto solo Ahora mismo no va a compilar Porque aquí no existe El Map Update Esto se lo tendré que poner Aquí Para que cuando haga el include El otro fichero Se entere de que esto existe Bien Con el Map Update solo No hacemos nada Porque aunque esto Ahora usa el Viewport A esta función Draw No se la vuelve a llamar Nunca Entonces no se vuelve A dibujar el mapa ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues Llamarla Esto fuera ¿Y funcionará esto Si lo dejo así ya? No ¿Por qué? Me falta la etiqueta de salto El JR Vamos a verlo ¿Qué ha pasado aquí? Antes del D Not Press Tengo que incluir Donde está definida Que ID Esto es en el Keyboard.h Pero ahora nos vamos a encontrar Con otro pequeño problemita Efectivamente esta etiqueta falta La voy a sustituir de momento Por esto Que será más fácil ¿Vale? Si ahora incluyo Esto Y este problema También os lo habéis encontrado Muchos Al incluir esto En dos ficheros Tenemos un problema Y el problema es este Multiple definition of keyboard status buffer Esto se debe a que en el fichero keyboard.es Hay una definición Porque el fichero keyboard.es Nunca estuvo diseñado para ser incluido Que tenemos que hacer La solución Es copiar A ver Claro desde aquí no puedo Vaya por dios Desde cpc telera El fichero keyboard.es Este de aquí Yo voy a hacer una copia Y me lo voy a crear En mi proyecto Una copia de ese fichero Y lo voy a llamar Keyboard .h.s Que es como estoy llamando A los ficheros de inclusión Lo voy a meter En la carpeta de fuentes Y ahora que lo tengo Aquí en la carpeta de fuentes Mi keyboard.h.s Lo único que voy a hacer Es eliminar esta definición Que como veis Es un vector de 10 bytes Que está definido En ese punto s Lo quito Y ya está El resto como veis Son .eq Que son constantes Con lo cual este fichero Solo tiene constantes Y ahora Lo que hago es incluirlo En lugar de incluir El de cpc telera Incluyo El que me acabo de crear Ahora Y esto lo hago igual En hero Aquí Y uso el mío Y ya no hay problema Porque ahora Ya no tengo una definición En un fichero de include Que he metido en dos Y que me ha duplicado La definición Ahora ya está Como tiene que estar Un fichero de inclusión Que no tiene definiciones Aquí estamos El tema Es que no he quitado Ese buffer Ese buffer está definido Dentro del punto lib De cpc telera Cuando lo estamos incluyendo En otro sitio Estamos creando una copia En realidad Lo que pasa es que Esa copia está en el espacio De nuestro programa En el espacio De nuestro programa No pueden haber dos cosas Con el mismo nombre Simplemente Bien Ahora si me desplazo A la derecha Se tiene que Mover el mapa ¿O no? Vamos a ver El mapa se mueve ¿No notáis que el mapa Se ve como se redibuja? Y si me continúo moviendo Veréis que por abajo Empieza a salir El resto de la memoria ¿Vale? Porque como no he controlado El límite Lo que está pasando Es que por abajo Termina el mapa Y me pinta el resto De la memoria Lo siguiente que hay ¿Vale? Bien Acabamos de hacer scroll Ya veis que en realidad Hacerlo No es tan difícil El problema viene Porque ahora mismo Mi programa Se ha convertido En tres veces más lento Porque cada vez que redibujo La pantalla Estoy tardando En torno a tres fotogramas Para redibujar la pantalla Cada vez que me muevo Que cosa que no lo noto Porque lo estoy dibujando Todas las veces En realidad Pero mi programa Se ha hecho más lento De hecho es más Voy a quitar El draw Para que lo veáis Voy a quitar este draw Y vamos a recordar Cómo se mueve el personaje Sin redibujar la pantalla Para que comparéis La velocidad de antes Con la velocidad de ahora Y el parpadeo Entre otras cosas Y después quitaré la música Para que no esté Todo el rato sonando Como veis Esto Comparado con lo que tenía Hace un momento Es tres veces más rápido ¡Gracias!